Bueno, entonces continuamos. Ahora sí, estamos listos. No, 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 aquí llegamos ya. En inglés, ¿cómo se dice rápido? Right now, right now, right now. ¿Cómo se dice que comencemos ya? ¡Let's get started! No, 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 no. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. ¿Qué significa? Let's get the party started. Bueno, démosle, démosle. Vale, entonces jueces, ¿están listos, verdad? ¿Lista, Melissa? Sí, vale, chivo. Entonces, comencemos. Vaya. Tenemos a Daisy, a Peya, a la Bessie, a la aquella, a la aquella, a la aquella y aquel intruso. Tenemos dos, cuatro, dos, cuatro, seis acá. Luego tenemos al Chele, siete, la AVI ocho, la Garza nueve. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Ah, la norma tiene. Vaya. Entonces, comenzamos ya. Ay, Armando, entonces son once. Trece, entonces. Ah, pues es mejor, porque vamos a calificar tres. Entonces, si son once, vamos a calificar tres. Descalificar tres. Salen tres. No, es que la nota manda, hija. Y van a haber empates. Puede que haya empates. Sí, puede que haya empates. Pero ahí, por decisión anánime, podemos... ¿Puedo decir? Sí. Por decisión anánime. No, ya vamos a ver cómo hacemos. La moneda, lo que sea, como sea. Pero, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Si se eliminan... O sea, ahorita, ¿cuántos se van a eliminar? Dos. No, tres. Si son trece. Si son trece, tres. Si hay un empate, pueden ir a un pedacito de canción. Ajá, si son once. No, 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 no. Ah, ok. Ah, pues, Melisa, Cuca, pues sí, vayan ustedes allá. Vaya, entonces, eh... Melisa... Digo... Ah... Hola. Hola. Hola, hola, hola. Vaya, entonces, este... Nos quedamos sin una jueza. Que es la Melisa. Y... Para eso... Necesitamos a otro juez. Para que sean cuatro. Y así. Ah... Ok. Entonces... Para eso... Vamos a llamar... Aquí. Ay, no, 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 no. Usted. Y el Doc de Contador. Muchas gracias. Entonces... Continuamos. Ahora sí, señoras y señores. ¿Ves a ver? Hola. ¿La Motel? Ah... Ay, es cierto Doc. ¿Es cierto Doc? Por favor, no voy a hacer lo que los jueces... Digo lo que los doctores hacen. ¿Qué? No voy a hacer la letra como que está dando una receta médica, por favor, que la letra del doctor no se entiende. ¿Cómo quieran cuando me mandó los medicamentos? Porque acabo de abrirme, igual que la vez pasada que fuimos allá con Rosy, estaba en llamada con el doctor y le dice, espérenme, voy a explicar lo que el doctor le dijo. Y abrió así y le apareció la letra del doctor, ah pues no, porque no le entiendo nada. Vale, entonces, lamentablemente vamos a perder una concursante creo yo por hoy, que es Nayeli, porque me avisan de que el abuelo ya falleció, así que, no creo que regrese por hoy, al menos por un rato. Y la Memeliza también, la perdemos como juez, así es de que... Y la Yeni como público. Ah, no, no, la Yeni, la Yeni, la Yeni, la Yeni, está bien, la Yeni podría ir de temprano, pero está bien, va, chivo. Entonces, nosotros continuamos, pues, ah, ni modo, ni modo, vaya. Bueno, entonces, ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar llamando nada más y nada menos que jueces, por favor, Rosy, Sugar, el Pop y el Doc. Digo, y, bueno, parece más, pero... Y el Cortomero. Por favor, la petición es que vamos a calificar todo. O sea, no es que van a calificar tanto por esto, tanto por aquello, sino que ustedes mentalmente dicen, bueno, viene bien vestida para la ocasión, viene mal vestido para la ocasión. Bueno, los gallitos, esta no es la final, ¿verdad? Todavía se puede dejar pasar uno que otro. O sea, por eso va a ser cunota. Si se le sale un gallo, usted le va a poner, digamos, un 6, pero si lo hace menos gallo, le va a poner un 8 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y el que sale el gallo? Me lo tiene que perdonar. Un 10, dice el seco, ¿qué le pondría? Entonces, ahí, ahí, evalúen, evalúen en general. La vestimenta, cómo cantó. Si están leyendo en el teléfono, también evalúen eso. Si están viendo lo que están cantando. Si se equivocaron en la letra, también evalúen eso. Porque hay algunos que cuando se equivocan, empiezan a... Lo dicen, otras cosas. O sea, todo eso. Pero recuerden que esta nomás es una ronda clasificatoria todavía. Oye, ¿es serio esto? Sí, pero ellos lo van a calificar. Claro, si vos querés venir con el teléfono y estar del teléfono, ellos lo van a ver. Y lo van a calificarlo. Sí, exactamente. Entonces, sí, exacto. Todo eso cuenta. Vaya, entonces comenzamos. Con nada más y nada menos que... La manita cuica, la norma. Está rayado. Ok. Vamos a ver. Norma. Manita cuica. Mano quebrada. Igual que armando. ¿Qué canción va a cantar, Normita? De la sonora tropicana. Tiene que ser bailado. ¿Bailado? Necesita un modelo aquí. Necesita que pasen unas cuantas a bailar con usted. Si quiere. Una bailarina. Una bailarina. ¿Bailarina? Alejandra, Alejandra, Alejandra. Mira, presita. Por eso, mejor. ¿Y cómo se baila la cumbia? Pues con tacones, obviamente. No, con los pies. Ah, ok. No con las manos. Vaya. Entonces, ¿cómo se llama la creación, dijo? Tiene que ser bailado. ¿Bailado? ¿Así se llama la creación? Bailado. Ah, ok. Pero no equivoco. Ah, pues no, no quiere que baile. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Ayúdenle ahí a la normita. Que pasen las bailarinas. Que pasen las bailarinas. Ok, entonces. Muy buenas tardes, señores del jurado. Gracias por estar acá en este hermoso día. Y espero les guste mi interpretación. Y mi nombre es Norma Gómez. Así que vamos. La de la manita cuica. Ay, no me digan así. La de la manita cuica. Ajá. Yo por eso me lo pongo adelante porque me siento súper incómoda así. Ah. No sé. Toda la vida ha sido así, no ha sentido incómoda. Oye que la ama literal no ha sentido incómoda. Se oculta y esto no. Está molestando a mi mamá. ¿Cómo ayudarte ya con la atención? Está mal. Vaya, entonces, Normita. Empecemos. Cumbia. Cumbia. Todo lo que tú me des, mi negrito. Todo lo que tú me digas. Todo lo que tú me des, mi negrito. Todo lo que tú me digas. Tiene que ser bailo. Tiene que ser melo. Tiene que ser bailo. Tiene que ser melo. Si me pones en boca de la boquita, no me dejas que te cante con mi tanga O si acaso se te estrangula la vista, al mirar mi bonita minifalga Ay, tiene que ser bailo, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Todo lo que tú me des, mi negrita, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me des, mi negrita, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones en boca de la boquita, no me dejas que te cante con mi tanga O si acaso se te estrangula la vista, al mirar mi bonita minifalga Ay, tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser melao Y que sabor, aquí tenemos a sacurdino y amacizado con Cumbia, bebé, para ti y todo el mundo Sí, porque esa es una estrofa, o sea, solo son dos estrofas, pero se repiten, pero lleva más espacio así, como para bailar Y todo eso Ya estuvo entonces Sí, es que es lo mismo que se repite, pero lleva mucho espacio en baile Pues sí, usted hubiera comido los espacios Obvio, por eso, porque ¿qué iba a hacer? Están paradas aquí No, se lo hubiera comido ¿Y a qué? Ah O sea, sí o mamá Pues sí Por eso, por eso, entonces O usted hubiera continuado, continuo pues, pero obviamente sin espacio, ¿verdad? Todo lo que tú me des, mi neguita Todo lo que tú me digas Todo lo que tú me des, mi neguita Todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones sin botar en la boquita No me dejes que te cante con mi tangao O si acaso, si te estrangula la vista Al mirar mi bonita mini palda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Ya, a ver si Vaya, porque Imagínense las bichas, las modelos Las bailarinas habían quedado Habían quedado a medias hijas Con ganas habían quedado Vaya, entonces Vaya, vamos a ver los jueces ¿Qué opinan? Vamos a ver Comenzamos con Nada más y nada menos que el gordomelo ¿Qué le pareció a gordomelo? Bueno, en primer lugar La presentación Está bien para una cumbia Está vestida, digamos Con relación a la ocasión Eligió una canción Que se acomoda bastante bien Al tono de su voz Tenía Bien marcados los tiempos De la canción cumbia también Lo único que sí sentí yo Es que En momentos Con la entonación suya A veces usaba mucho Una entonación muy Usando la nariz Como muy forzada la sentía Le faltaba como Un poquito más Con el diafragma Que es donde realmente Da el tono de la voz De la persona Y También Me gustó mucho Que sí transmitía Es importante Cuando Una persona está Interpretando algo Transmita Alegría Y esta canción Era de alegría Lamentablemente También Tuvo sus errores Como Por ejemplo Poder Prevenir Lo que iba a pasar Con el tema De los espacios De las canciones Pero Me pareció Bastante bien Ok Mi nota Para ella Es un Siete Siete Vaya Entonces Fueces así Necesitamos Fue la diafragma Y todo Que mencionó ¿Qué es eso? Mira Yo sé Que él es La copa De Juan Gabriel ¿Hola? Él es Juan Gabriel En otro cuerpo En otro cuerpo ¿Y qué es la franja? Vaya Entonces Ya tenemos Un siete De parte Del gordomelo Ahora Vamos Con El Pop Pop ¿Qué dice usted Pop? Bueno Al principio Me pareciste Muy insegura Antes de que Estuvieras cantando Estuviste Muy insegura Y Entiendo que Si se puede Escuchar Raro Porque La canción Tiene Los Los espacios De De baile Y Te 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 recomiendo Que para la próxima Sonrías más En lo que estés Cantando Pero si me gustó Mucho Así que Yo voy a dar Una nota Similar Que Sería Un ocho Un ocho Ok Ok